Esta noche en Un Show con Tuti... ¿Qué y cómo se viven estos nuevos 20? ¿Son nuevos 20 los 40? El aparato que nos puede fusionar más para llamar la atención, pues... ¡Ah, abusivo! ¿El sexo cambia? Es calidad no cambia. Anda con este viejo porque tiene pisto. Ya domingo con la familia los de 40 para arriba. Un Show con Tuti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche.